Un día como hoy en 2007 el presidente ejecutivo de Apple INC Esteve Yavs presentaba el iPhone en la convención Macworld, en San Francisco. Este teléfono contaba, entre otras características, con pantalla táctil, un iPod, una cámara y herramientas para navegar por la web. El dispositivo, un producto mágico y revolucionario según Yavs, fue lanzado a la venta en Estados Unidos seis meses después. Para noviembre del 2007, ya se habían vendido alrededor de 1,4 millones de hipones, por lo que la revista Time lo nombró el invento del año. En julio del año siguiente, Apple lanzó una tienda online que permitía descargar diversas aplicaciones, juegos, redes sociales, etc., de software para iPhone. Desde la guerra de 1948 Ecuador y Perú se disputan la región de Cordillera del Cóndor. Un incidente entre patrullas fronterizas en la zona del Cenepa desemboca en un enfrentamiento bélico por tierra y aire, que continúa hasta el 28 de febrero siguiente. En los ataques mueren más de un centenar de soldados peruanos y ecuatorianos. Otros 400 resultan heridos. Aunque Perú tiene la superioridad numérica, Ecuador logra frenar la ofensiva. La acción diplomática de los países que integran el grupo Río detiene los combates antes de que alguno de los bandos se imponga militarmente. El 17 de febrero los contendientes firman la Declaración de Paz de Itamaratí en la que se comprometen a buscar una salida pacífica a sus diferencias limítrofes. Un día como hoy, en el año 1959, nacía en Uspantán la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchutam. Miembro del grupo Mayakiche, es una defensora de los derechos humanos y embajadora de la buena voluntad de la UNESCO. En reconocimiento a su lucha por la justicia social, en 1992 recibió el Premio Nobel de la Paz y en 1998 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Ayacucho como fue llamada inicialmente fue una ciudad del Perú, capital de la provincia de Huamanga o Cerro de los Halcones, que alberga a 3.033 habitantes. Fue fundada el 9 de enero de 1539 por Francisco Pizarro. Posteriormente su fundador decidió que pasara a llamarse San Juan de la frontera de Huamanga, nombre actual. Pizarro, quien fue explorador y conquistador español, se enfrentó al Imperio Inca por el territorio, él y sus 180 soldados lograron la victoria. A partir de allí ocuparon las tierras y también conquistaron en la costa, lo que denominaron la Ciudad de los Reyes. Estos gobernaron el territorio hasta el año de 1535. Suscríbete para ver más vídeos en este canal, y si te ha gustado el vídeo dale un like, gracias.